Unidad en ella Cuerpo feliz que fluye entre mis manos Rostro amado donde contemplo el mundo Donde graciosos pájaros se copian fugitivos Volando a la región donde nada se olvida Tu forma externa, diamante o rubí duro Brillo de un sol que entre mis manos deslumbra Cráter que me convoca con su música íntima Con esa indescifrable llamada de tus dientes Muero porque me arrojo, porque quiero morir Porque quiero vivir en el fuego Porque este aire de fuera no es mío Sino el caliente aliento que si me acerco quema Y dora mis labios de ti un fondo Deja, deja que te mire teñido del amor Enrojecido el rostro por tu purpúrea vida Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas Donde muero y renuncio a vivir para siempre Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo Quiero ser tú, tu sangre Esa lava rugiente que regando encerrada Bellos miembros extremos Siente así los hermosos límites de la vida Este beso en tus labios como una lenta espina Como un mar que voló hecho un espejo Como el brillo de un ala Es todavía unas manos Un repasar de tu crujiente pelo Un crepitar de la luz vengadora Luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza Pero que nunca podrá destruir La unidad de este mundo Es un sublime poema de Vicente Alexandre Declama Pilar González Navarro Declama Pilar González Navarro